Y para bailar más madrilla, madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia. Y para bailar más madrilla, salva a los pies de una nubia.